Eso es, una más, terminaste, muy bien y ahora vamos a trabajar, miren, muy bien, Gonta trabaja con cuidado, por favor. Eso es, llévate ese cajón, por favor. Trabaja muy bien esta caja, ¿eh? Y para bajar, se hace de esta forma. Uy, 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 esta columna de ladrillos está muy grande. ¿Se podrá llevar eso? Está mucho. ¡Uy! ¡Claro, sí pudo alzarla! ¿Y ahora dónde la vas a llevar? ¡Uy, cuánto trabajo! Ya llegamos. Esto es. ¡Ay! Miren, hay otra columna igual. ¿Y para qué la paras ahí, eh? ¿Es para un edificio? Oh, miren, ahora trajo unos soldados. ¿Dónde estamos, eh? ¿Qué te pasa, Gonta? ¿Por qué estará dormido? Ay, ¿a dónde se habrá ido el número seis? ¡Ahí está! ¡Ya está dormido, eh! ¡Ay, lo está regañando! ¡Pobrecillo! Y lo hace caminar para adelante. Ya le pidió perdón por llegar tarde. Ay, no, po, es que eres muy dormilón. Ya, ponte ahí. ¡No, no, no, cuidado! ¡No, po! ¡Ya está más disgustado! ¿Por qué has hecho eso, no, po? ¡Discúlpelo, por favor! ¡No se disguste ya! ¡No puedo poner el orden todo cada vez, eh! ¡Ay, pobre no! ¿No estoy lastimado? No, parece que no. ¡Eso es! ¡Rápido, rápido! ¡Ay, no, po, está muy avergonzado, eh! ¡Ya nada más le falta uno, eh! ¡Ay! ¡No, po, no, po! ¡Pero no sabes hacer nada! ¡Ay, perdónelo usted, perdónelo usted, señor comandante! ¡Ay! ¡Otra vez son amigos! Y así de esa manera, hoy hemos aprendido a hacer muchas cosas con cajas de cartón. ¡Hasta pronto!